¿Un murito? No, gracias, no fumo. Bien, la sociedad no puede permitirse el lujo de prescindir de gente válida, y usted, lo sé de buena tinta, está preparado. Si usted lo dice... No lo dude, tengo buen ojo. Será bien recibido en nuestra casa, cuya única filosofía es bien sencilla, crear riquezas, claro. Ve, eso no lo dudo. Vamos a ver, empecemos por algo sencillo, ideas básicas. Sabrá cómo funciona un banco, ¿no? Hombre... Así por encima, tampoco hay que pasarse, ¿no? Así por encima, yo dejo dinero al banco y me dan un interés, ¿vale? ¿Vale? Mira. Con mi dinero el banco negocia, saca beneficios, construye grandes edificios, patrocina cosas, viven ustedes, reparten dividendos y hacen propaganda para que yo vuelva al banco a pedir créditos que cobran un interés triple del que me dan a mí, o algo así. En el fondo, un banco es una ingeniosa máquina de encarecer el dinero, como el Estado, pero en privado, más o menos. ¿El verdadero sí? No, si el truco es bueno. Un banco siempre vende duros a siete pesetas, con la ventaja de que los duros son de los demás. Pero no sé cómo vamos a ir sin... Pero tranquilo, hombre, tranquilo. Trabaja demasiado con la manía del dinero, necesita distraerse. Voy a ir para mí. kym